Antes imprimíamos en papel, ahora lo hacemos cada vez más en tres dimensiones, incluso en nuestras casas. Hay estudios que aseguran que un hogar puede ahorrar cerca de 1.500 euros al año imprimiendo objetos de uso común. Por ejemplo, José María es neuropsicólogo y decidió fabricarse una para atender a sus pacientes. Yo opté por fabricarme mi impresora 3D para hacerme chasis para robot y así poder trabajar con mis pacientes en la rehabilitación del daño cerebral. Antonio trabaja en una innovadora empresa en la que una de sus líneas de negocio pasa por la creación de prototipos. Tanto el tiempo de creación de las piezas como su coste asociado disminuye de forma significativa, permitiéndonos construir un prototipo funcional en un corto periodo de tiempo. En Createc 3D, un coworking tecnológico en Granada, organizan talleres en los que enseñan a los usuarios a fabricarse su propia impresora 3D y a utilizarla. Cuando acaban el taller, se la llevan a casa. Que esa tecnología cada vez sea más abierta, más accesible a todo el mundo y también que se haya economizado el acceso a esa tecnología. Al liberalizarse esta tecnología, todo está más accesible y son profesionales de todos los ámbitos los que le pueden sacar partido a estas impresoras, pero también aficionados. Toda aquella persona que conozca el mundo 3D o que necesite imprimir algo en 3D. Necesito una para mis proyectos personales como ingeniera en diseño industrial. Fue más que nada el hobby, ya que me parece algo interesante el hacer tus propios modelos y luego imprimirlos y verlos. Una realidad cada vez más cotidiana y al alcance de más gente, que según los expertos aumentará en ventas a nivel mundial un 75% este año. Gracias. 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 Gracias.